La Mini Cherry Pulling, República Dominicana, Amelia Vega, es la reina de los mares. Este vestido está inspirado en el mar que baña la isla del Quisqueya. Es una artesanía de costura singular. La pintura y el bordado se mezclan en armonía en este vestido singular que muestra una cola ancha que representa el mar Caribe. Ecuador.